Y seguimos en el Pacífico porque también en Nariño, específicamente en Tumaco, fue atacado en inmediaciones del GAULA con una granada en esta zona del país. La situación es complicada en cuanto al orden público. Sebastián Yepes, buenas tardes. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Y cuéntenos si hubo heridos. Muy buenas tardes, Ingrid y todos los televidentes. Sí, una persona herida producto de este atentado. Afortunadamente no reviste gravedad, pero sí lesiones el producto de las esquirlas que dejó esta granada. Y todo habría ocurrido ayer a las 11 de la noche de este jueves, cuando dos sujetos que pasaban en moto lanzaron una granada contra inmediaciones de la casa del GAULA militar en Tumaco. Cuando pasaba esta moto, dos personas lanzaron la granada y afectaron a un infante de marina quien pasaba por este lugar. Esta persona fue trasladada a la clínica Puente del Medio, donde se recupera sin mayor novedad. Por ahora las autoridades investigan quiénes serían los sujetos. Hasta ahora hay dos personas que presuntamente estarían implicadas en este nuevo atentado, que es materia de investigación por parte de las autoridades. Necesitamos que los organismos de seguridad no solo nos planteen lo que está pasando, sino también los organismos judiciales nos digan cuáles son las rutas que se van a tener para investigar lo que está ocurriendo. Gracias Sebastián. Vamos ahora al departamento del Cauca, porque miren, allí esta madrugada también hubo hostigamientos.